Aquí estamos viendo un video de Android Por ahí para nuestro amigo que nos encargo Este pequeño video para que vean la calidad de este perrito Este perro es dos veces Bullseye Es hijo de Bullitt por Lino Mama Perro muy chaparrito, muy compacto Y con mucho hueso y pecho para su tamaño Estas son sus características Déjale, le doy una vueltita para que lo vean Este, también, es un perro muy cortito Para que le puedan ver su cola Sus piernas, tiene buena pierna Ahí está Y pues el tamaño para que tomen la base más o menos De el pie Ahí está el tamaño del perro Para que tome más o menos la base del pie Ahí está Ahí está el Android Los dejo ahí solo para que ruedas ¡Android! ¡Android! ¡Android!